En Mónaco, el festival de la Classic Week, en donde están participando 58 barcos, algunos con más de 100 años de historia. Hoy ha participado o ha existido al festival Classic Week Alberto de Mónaco, que estamos viendo en este momento. Viendo las embarcaciones que participan, barcos donde están luciendo el bronce, el barniz y la madera, bien cuidados, y como hemos comentado antes, se clasificaban con diversas puntuaciones. Hoy hubo, estos días estuvo habiendo una participación de unos barcos pequeños, dinghy, que tienen muchísimos años. Unas embarcaciones un poco mayores que los Optimis, se llaman dinghy 12, y dentro de la ensenada hicieron una regatita, una exhibición de las embarcaciones. También salieron al mar una serie de barcos tipo clase Riva, que hicieron las delicias de la gente que sigue las embarcaciones a motor, como veremos un poquito más adelante. Las condiciones de mar y de viento son escasas, escasa fuerza de viento, y con poquito mar, calor, y disfrutando un poco de la costa de Mónaco. Se ha podido ver en aguas de Mónaco a la perdiz, celebrando un real aniversario. Con 130 años de historia, dejó el astillero Camper and Nicholson en 1885, y desde que llegó al Mediterráneo en 1999, no ha dejado las costas de Mónaco. Una embarcación que participó en la Copa América, pero ya está jubilada, como vemos. Estas son las imágenes, precisamente de la perdiz, tomando una baliza. Una hermosa joya de 21 metros de eslora, y que el príncipe Alberto II ha querido celebrar este aniversario subido a bordo. Debido a las pocas condiciones climatológicas, las regatas han sido cortas. Ahí estamos viendo al dingui de 12, haciendo la regata de exhibición, embarcaciones clásicas, como vemos, un poco mayores que los otimis. Y aquí estamos viendo la arriba, digamos, en parada náutica. Y decíamos que la regata no se ha podido hacer muchas pruebas. Sigue delante el Marisca, en la primera posición. Después está el Twiga y el Lady Anne. Y el Hispania. Después todas las puntuaciones se sumarán, tanto las de cocina y las de las regatas, y darán al vencedor de esta Mónaco Classic Week. ¡Suscríbete al canal!